¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Henestay. Hoy os traigo un nuevo reto, así que vamos a comenzar. Vale, este reto consiste en maquillarse con el orden del abecedario. Vale, aquí tengo el listado, que vosotros lo estáis viendo al revés, del orden y, bueno, pues he empezado, pues como bien he dicho, he explicado antes, con el abecedario A, B, C, C, C... Cuando coincidía en la primera letra me iba a la segunda para ordenarlo y estas son las dos hojas que he sacado. Creo que no se me olvida nada, así que vamos a comenzar con esto. En cierto modo, creo, considero que no empezamos tan mal del todo, porque empezamos con la base, aunque el primer viene bastante abajo. Pero bueno, no es mal comienzo la base, porque así la piel tiene algo antes de seguir poniéndole. Vale, una vez ya puesta la base, ya no tengo tanta cara de muerta, va las cejas. Voy a usar el lápiz que uso normalmente. Vamos a ello, que esto requiere concentración. Se ha parado la grabación, así que no sé en qué momento nos hemos quedado, pero bueno, ya tengo las cejitas hechas. Ahora tocaría el contorno, y no tengo claro si usarlo en polvo o en crema. Y creo que me voy a ir en crema, porque como luego tendremos que fijarlo todo el polvo, no voy a usarlo. Voy a usar este stick. Y bueno. Ahora el corrector, se me va a hacer raro, pero bueno, vamos al corrector, es lo que toca. Voy a intentar tocarme lo menos posible, pues, todos los contornos que me he hecho, porque aquí debería de poner mi corrector, ya que tengo un granito, una... y... pues se vea mucho, pero bueno. Es raro, pues, es no ponerme el polvo aún. Delineador, o sea... Una de las últimas cosas primero, o sea, no sé qué va a ser de mí después, porque... No, 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 no. No sé cómo lo voy a hacer luego, porque luego la sombra hay que ponerla. Madre mía, ha dado que es mía. Bueno, yo creo que bastante bien para lo que podría haber salido. El delineador no... No me dejaba avanzar, o sea, iba como a trasquilones y dejaba trozos en blanco, porque con el corrector, la base, todo eso sin fijar, no ha gustado. Esta es la parte que menos me gusta del maquillaje. El fijar el final. Porque, o sea, sí, en verano pues da una sensación de frescura, pero no me gustan las sensaciones de que me caiga líquido en la cara. No sé, es raro. Sobre todo en los ojos. El iluminador. Vamos a ir por la misma parte que el contorno, porque creo que si luego hay que ponerle... El primer va a ser una guardada. Así que voy a usar este iluminador. A ver, enfócate por favor. Este. Que es en el tono... Pur. No sé si pur... Chicos, no sé. Me voy a poner la mano. Es muy bonito este iluminador. Y a toquecitos. Muy iluminada. A tope de la huella. Labial. Voy a usar este nude. De la colección nude. De Primer. No me acuerdo ni cómo me quedaba este tono. Pero bueno. Lo he visto yo. Venga, vamos a... Vamos a ponérmelo. Es mate. Es bonito. Ahora sobre todo para la primavera, porque es un noto así un poco... Se ve un poco anaranjado, así rosado. No tengo que poner nada más. Sí. Las pestañas. En serio. Es que cuando lo he ordenado no me he puesto... No me he parado a pensarlo. Pero bueno, ven. Yo puedo contar. Yo puedo contar. El rímel primero. Para... Que se me haga más... Fácil luego... Pegarlas... Madre mía. He puesto pestañas en general. Tema pestañas. Porque he visto innecesario poner el rímel. Pongo pestañas y ahí incluyo el rímel. Y el... Y las pestañas postizas. ¿No? Mientras pasa el tiempo en el que se secan... Un poquito de pegamento de pegarmelas. Voy a ponerme unas estupiditas. Porque luego tengo que ser capaz de poder... Ponerme la sombra con las pestañas. Y eso es complicado. Así que... Bueno, vamos a ver qué sale aquí. Porque yo de verdad... Estoy un tanto negativa... Con que luego tenga que ponerme el primer. Lo último. Bueno, penúltimo. Casi. Pero más o menos. O sea, si te da igual. La guardra. Vale, ahora va el polvo. Sin cera. Tengo un tanto de miedo. Porque... Uy, me he pasado. Se lo pongo el primer. Se lo pongo el primer. Y ahora no me puedo poner polvo en los ojos. Tengo que poner aquí abajo el rolo. Porque... Como... Madre mía. En este momento estoy en grama. Por ahí mía. No sé cómo voy a sobrevivir a esto. Es que... Voy a intentar... Es para hacírmelo lo menos posible. Sinceramente. Qué guapa. Se me está levantando la base. Me está levantando la base. Mejor si la mejoro así un poquito. Bueno, bueno. Hemos hecho lo que hemos podido. Para rubor voy a estar usando este. Que sabéis... Que uso poco porque está super mega ultra pigmentado. Y ahora van las sombras. Vale. Voy a... Voy a usar... Voy a intentar hacerme lo menos posible. Porque es que... Como comprenderéis. Pues con las pestañas del delineador. Poco se puede hacer. Voy a usar este tono de transición. No me pasa la... No pasa la brocha. Voy a usar este tono de transición. Ay, es muy difícil. Con esto. Madre mía. Es que... No veo... Lo que pasa si... Y me tapo con mi propia mano. Si me pongo así... Levanto el ojo. Así tampoco... Ay... Son muy como para mí. Me voy a ir ahora con esta. Con la de lluvias. Y me voy a poner... Este cobrillo. Que no me he puesto... Muchas veces. Si... No me atrevo a decir... Ninguna. Voy a ponerlo con esta brocha plana. Y le voy a poner un poco de fish. Y vamos allá. Vamos a ponerlo pues... Lo mejor posible. Bueno, sí. Porque es que... Me lo voy a venir. Para limar. Voy a coger este doradito. Ese también un poco incluso cobrizo. Y lo voy a subir un poquito. Para mezclarlo con el cobrizo. Con el naranja. Es una mezcla de estos dos tonos. Tendrándome un poco más en el naranja. Porque... Quiero... Más cobrizo. Una pequeña transición aquí. Que también mezclar en esta zona. Porque si no se ve feo. Ya voy a volver al tono principal de transición. Y voy a difuminar todo esto. Aparte de abajo me voy a ir con el cobrizo. Bueno pues... Este sería el resultado. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado el resultado. Me lo he pasado muy bien grabándolo. Así que espero que a vosotros también os haya gustado. Nos vemos la semana que viene aquí todos los viernes. Recordad que siempre publico viernes. Y que en Guapa podéis encontrar mis historias. En este momento estoy publicando una los jueves. Y se aproxima una muy guay. Así que estad atentos. Como siempre os digo. Nos vemos la semana que viene. Y si no lo digo mi hermana me riñe. Atele a la campanita que yo no sé por qué. Es la constante. Y sígueme en mis redes sociales. Que están saliendo por aquí abajo. Y nos vemos la semana que viene. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!